Hola a todos, en este video les voy a enseñar a como jugar al LoL con un móvil Android En primer lugar tenemos que conectar lo que es el dispositivo Android a un ordenador mediante el TeamViewer Yo lo tengo ya aquí conectado Abrimos el LoL Como veis la cámara está grabando lo que es un móvil, no un ordenador Es un Sony Xperia Z2 Y bien, ya está conectado Jugar Y ya está conectado Y ya tú Juntos Depende Y ya está conectado Tarot Ad book Meclar Y la 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 ya podemos jugar. Tengo conectado lo que es el teclado y el ratón. Lo tengo conectado a lo que es el móvil mediante un cable OTG, que sería lo que es una entrada USB y una salida micro USB. Como veis, va bastante fluido, no tiene lag ni nada. Se ve mal porque lo estoy grabando desde un móvil, pero lo que es en la pantalla del móvil con el que estoy jugando se ve perfectamente. Pues como veis, se puede jugar perfectamente al LoL mediante un móvil. Espero que os haya gustado y en la descripción ya pondré más información de cómo se puede jugar y pondré el link de cómo conectar lo que es el móvil a Android desde el ordenador.